... ...esta mezquita es muy difícil de rodar... ...hemos conseguido un permiso especial para poder hacerlo... ...esta guerra no ha hecho más que empezar... ...diecinueve campesinos fueron asesinados... ...y setenta quedaron gravemente heridos... ...este suceso permanece grabado en la memoria de todos los sin tierra... ...que siguen reclamando un juicio justo que condene aquella matanza... ...suenan los acordes de un vallenato o una cumbia... ...y el colombiano se transforma... ...ante la pregunta ¿por qué hay hambre en el mundo? ...la ONU se contesta... ...principalmente porque hay pobreza... ...porque hay pobreza o una cumbia que se presenta... ¡Suscríbete al canal!